Hola a todos los gamers y seguidores de la industria de los videojuegos. Hoy tenemos noticias importantes provenientes de Sony que afectan a la comunidad gamer en todo el mundo. Sony Group Corp ha tomado la decisión de despedir a 900 empleados de su división de videojuegos, lo que representa aproximadamente el 8% de su fuerza laboral global. Estos recortes afectarán a varios estudios de renombre, incluyendo a Insomniac, desarrolladores de Spider-Man, Naughty Dog, creadores de The Last of Us y Guerrilla Games, responsables de Horizon. Además, Sony cerrará una de sus divisiones en Londres, la PlayStation London, conocida por títulos como SingStar y juegos de realidad virtual. El director de PlayStation Studios, Herman Hulst, comunicó la cancelación de varios juegos en desarrollo, explicando que a veces las grandes ideas no se traducen en grandes juegos. La compañía también canceló un juego de servicio basado en la franquicia Twisted Metal y realizó recortes en la filial Firesprite en el Reino Unido. Estos movimientos se producen en un momento en que Sony busca aumentar los márgenes y mejorar la eficiencia de desarrollo para la consola. PlayStation 5. La industria de los videojuegos ha enfrentado desafíos económicos significativos, con más de 6,000 trabajadores despedidos este año debido a la desaceleración del gasto pospandemia y otros factores. En resumen, los cambios en Sony Interactive Entertainment marcan un punto de inflexión en la industria de los videojuegos y plantean preguntas sobre el futuro de la compañía y su estrategia para enfrentar los desafíos actuales. Estaremos atentos a nuevas actualizaciones y desarrollos en esta historia en evolución. Gracias por acompañarnos en este importante anuncio. No olvides suscribirte para mantenerte al tanto de las últimas noticias y análisis del mundo de los videojuegos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!